Yo digo, o sea, ¿piensan que este es mi match? ¿Como que este va a ser? A ver, mira, si no es, yo voy a perder muchas cosas, así que quiero que pienses en mi... ¿No piensas nomás en ti, Geisha? Sí, yo tengo familia, piensan mis niños. Salvador, tú podrías ser el salvador de Rafa, si Geisha te dice que sí. ¿Cómo piensas conquistarla? Bueno, primero que todo, me gustaría, si me da la oportunidad, llevarla a una cena, en un restaurante cerca de la playa, algo así, algo relajado, algo tranquilo. Ay, qué bien, ¿te ha escuchado bien? Estoy, me estoy poniendo nervioso, ¿ah? Compadre, póngale más en el pello porque así vamos a perderlo todo. Vamos, compadrito, vamos, vamos. Es diciembre, ya viene Navidad, ya viene Santa, ¿qué le pedirías tú a Santa que trajeran ese hombre que viene a conquistarte? Que me sea fiel y honesto y que se lleven con su familia. ¿Ya? Y estabilidad. Él tiene todos esos requisitos. Si pensaría que estaba bien obtener el código del teléfono. Si es mutuo, sí. Ah, el código del teléfono. ¿La contraseña? La contraseña, la contraseña, sí. No, no hay que dar eso, no. ¿Para qué? Puro problema. Luis, ¿nunca te ha dado el código? Yo me lo sé desde el primer día. No, pero es el código. Pero a mí no me ha dado la curiosidad de revisar su celular. ¿Y esa es la diferencia? Yo ya le hice un cocheo, tiene otro teléfono. ¡Ah! Yo te he visto antes. Sí. ¿Dónde, Gensha? ¿Dónde? ¿Tú estabas en público? Sí, llevo bastante tiempo yendo de público. Lo que pasa es que él usó una estrategia al igual que un flechado que viene más adelante, los dos muy hábiles vienen, observan, observan, observan y así están seguros de la persona. Por eso, nosotros estamos seguros que él es. Que sí, que sí, que sí. 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 Que sí, que sí, que sí. ¿Y ya sin presión? Que sí, que sí. ¡Bien! ¡Vayan al bar de Pietro! Vamos, vamos, vámonos para el bar Te invito una copita para celebrar Vámonos al bar Bien, Rafa Bien, bien De amor, nos salvamos Vamos No te quedarás en la calle esta Navidad Tienen escuela el próximo año Vamos Me sigue enamorando Y me dice No te� faithful No te vibran Que sí, que sí No te 눌러 No te encuentras No te dodas No te message No te silk